Muchas gracias por acudir a esta cita anual en la que la Junta de Castilla y León, la Consejería de Cultura y Turismo, presenta el programa de actuación que vamos a llevar a la próxima Feria de Turismo Internacional Fitur, que se celebrará en Madrid los próximos días 17 a 21 de enero. Vamos a presentar el programa promocional, el programa de trabajo, el programa empresarial con el que concurrimos a esta cita, que es un referente en materia de turismo en el ámbito nacional y también internacional, en el cual vamos a seguir trabajando la promoción y la comercialización de todos los productos, tanto de aquellos consolidados como de novedades que presentamos de cara a este año 2018 desde nuestra tierra, desde Castilla y León. Entendemos que Fitur es un marco idóneo para presentar las novedades y para presentar los atractivos de nuestra tierra de cara a los turistas. Fitur cuenta con más de 245.000 participantes en la edición del año anterior, con la presencia de 9.700 empresas y 7.500 periodistas acreditados de 165 países. Entendemos, por tanto, que es el marco idóneo, es nuestro principal mercado emisor de turistas y queremos que Castilla y León se presente con una oferta atractiva, con un programa en el que vamos de la mano del sector empresarial y en el que vamos también de la mano de otras administraciones públicas, de asociaciones privadas y de otros entes para presentar esa oferta atractiva, esa calidad y esa excelencia de nuestra oferta turística. Estamos convencidos de que la participación en Fitur es una oportunidad magnífica para presentar nuestra oferta turística. Hemos estado trabajando con la intención de lograr el mayor impacto, también de lograr el mayor número de contactos profesionales en el stand promocional y en el stand de trabajo, de los cuales les hablaré a continuación, y hemos articulado nuestra presencia en Fitur en torno a tres ejes fundamentales. Por una parte, buscamos la internacionalización de nuestra oferta turística, seguimos comprometidos con un firme apoyo a nuestro sector empresarial y turístico y buscamos la presentación de una imagen tamaño familiar, Castilla y León tamaño familiar, que nos permite una ordenación de nuestros recursos turísticos. Bajo estos ejes, Fitur nos va a permitir avanzar en esa internacionalización, en esa promoción con el objetivo de ofrecer un destino de calidad, con el objetivo de ofrecer un destino diferenciado, que nos posicione y que nos haga cada día más competitivos de cara al exterior. No en vano, en los últimos años, y fruto de esta estrategia de internacionalización, estamos recibiendo un importante flujo de turistas internacionales. Y seguimos apostando por seleccionar mercados, por seguir profundizando los mercados clásicos para Castilla y León, pero también abrimos otras líneas de trabajo en otros países que se incorporan a la oferta, que están requiriendo la presencia de nuestros tour operadores y la presencia de Castilla y León como posible destino de actuación. Quisiera darles una cifra. En 2016 tuvimos un millón y medio de turistas internacionales, casi el 22% de todo nuestro turismo era internacional, con un incremento superior al 7% del año anterior. En estos momentos todavía no podemos ofrecer las cifras de turismo internacional ni de turismo nacional tampoco del año completo 2017, pero sí les avanzo que en noviembre ya habíamos superado el millón 800.000 turistas internacionales, lo cual supone un crecimiento del 20% respecto al mismo periodo del año anterior. Por tanto, nuestra estrategia de internacionalización va por el buen camino, pero seguimos avanzando, seguimos a través de nuestra presencia en Fitur y lo seguiremos haciendo en distintas ferias nacionales y, sobre todo, internacionales, promocionando la imagen de Castilla y León. Y lo haremos a través de una importante estrategia de promoción turística de 2018. Así, vamos a celebrar 20 encuentros profesionales y de trabajo con las distintas oficinas exteriores de turismo, tanto de esos mercados internacionales prioritarios y ya consolidados, como de aquellos que se incorporan a nuestra esfera de influencia en el ámbito internacional. Y lo haremos intentando responder a las demandas turísticas, intentando responder a los intereses de aquellos países a los cuales nos dirigimos. Y esto, sin lugar a dudas, nos va a permitir ampliar nuestra comercialización internacional en Fitur. Entendemos que en torno a un 40% respecto al ejercicio anterior. Con este mismo objetivo, vamos a participar en un importante encuentro internacional de trabajo, de comercialización internacional, workshop hosted, con una importante presencia empresarial de Castilla y León y con la mayor representación por parte de una comunidad autónoma. Castilla y León va a contar con 31 empresas que van a mantener encuentros de trabajo con 150 operadores de 39 países. Junto a la internacionalización les hablaba de nuestro compromiso con el sector empresarial. Y así queremos seguir apoyando al sector turístico. Es un sector estratégico para Castilla y León, un sector estratégico para nuestra economía, para nuestro entramado social, para el desarrollo rural de Castilla y León. Y queremos potenciar también la rentabilidad turística con el objetivo de seguir creciendo, de seguir consolidando y de seguir incrementando ese gasto turístico que es tan importante para nuestros empresarios. Para ello, Castilla y León va a tener, como saben, un stand institucional, pero quisiera incidir en que este año vamos a mantener un stand profesional específico y de carácter comercial. Castilla y León es la única comunidad autónoma que en Fitur va a tener un stand, un espacio íntegramente y exclusivamente dedicado para nuestros profesionales, para nuestro sector empresarial, donde podrán desarrollar encuentros comerciales y reuniones de trabajo. Nuestra comunidad es pionera en esta iniciativa, es única, como les decía, en esta iniciativa y demuestra la importancia que la Junta de Castilla y León da a la colaboración público-privada, a la colaboración con el sector privado. Así, en este stand comercial, en este stand profesional, contaremos con la presencia de 173 empresas de Castilla y León, acreditadas hasta el momento, que mantendrán una agenda cerrada de contactos a través de nueve mesas de trabajo. En el año pasado se mantuvieron 600 encuentros de trabajo y entendemos que este año vamos a incrementar esta cifra de encuentros comerciales. Además, en el stand promocional y gracias a esa estrategia de concertación institucional y de colaboración público-privada, es importante destacar la presencia activa de las 11 asociaciones autonómicas del sector, de las seis rutas certificadas del vino que tenemos en Castilla y León, una importante presencia institucional. Contaremos con las diputaciones provinciales y con el Consejo Comarcal del Bierzo, a través de sus entidades de turismo, y contaremos también con una presencia importante para nosotros. Saben que una de las líneas importantes de trabajo de la Junta de Castilla y León en materia de turismo es el turismo accesible, y en este sentido es importante para nosotros contar con la presencia en materia de accesibilidad turística de entidades tan importantes como ONCE, PREDIF, Federación de Personas Ordenas, Asociación Plena Inclusión y la Fundación Personas. Como recordarán, presentamos en la pasada Feria Intur una imagen importante de promoción turística bajo el logo y bajo la imagen Castilla y León tamaño familiar. Pues bien, a través de esta imagen, de este concepto innovador, de este concepto moderno y cercano de campaña turística, que enfocamos a nuevos públicos, que enfocamos a nuevas formas de hacer turismo, queremos combinar la presentación de productos clásicos, de productos ya consolidados, con una oferta novedosa de productos y de actuaciones que tendrán lugar en Castilla y León en el año 2018, y que queremos que sean los protagonistas de nuestra agenda, de nuestra presencia institucional en FITUR. Una imagen que va a girar, una campaña importante en torno al turismo gastronómico, en torno a propuestas singulares, como pueden ser el turismo religioso, el turismo minero, o incluso nuevas formas de hacer turismo, como el extroturismo, y productos ya consolidados, productos en los que Castilla y León es líder, es referencia, el turismo rural y el turismo cultural. En definitiva, hemos estructurado nuestra presencia en FITUR en torno a estos ejes de los que le venimos hablando y durante los días 17, 18, 19, 20 y 21 vamos a tener una presencia activa, una presencia importante a través del stand promocional, a través del stand de trabajo y de presentaciones importantes de las cuales les quiero hablar a continuación. El miércoles 17 centraremos nuestras propuestas en el turismo religioso y haremos una especial promoción de eventos tan importantes para Castilla y León como lo que supondrá la exposición Las Edades del Hombre en Aguilar de Campo o lo que supondrá el año jubilar teresiano que, como saben, celebramos durante el año 2018 en las ciudades de Ávila y de Alba de Tormes. El jueves 18 lo vamos a dedicar a nivel promocional al turismo gastronómico en Castilla y León. Este año, León va a ser la capital gastronómica de España y en el marco de FITUR se hará el traspaso de la ciudad de Huelva a la ciudad de León de la capitalidad gastronómica. Un evento que va a ser apoyado desde la Junta de Castilla y León a través de un intenso programa de actividades y queremos que sea uno de los atractivos fundamentales de nuestra presencia en FITUR. En esta jornada, asimismo, vamos a realizar un programa de microdebates gastronómicos con el protagonismo de nuestras 10 estrellas Michelin y contaremos también con propuestas atractivas de las rutas del vino. Como saben, Castilla y León es una potencia también en turismo gastronómico y durante los primeros meses del año el gasto turístico vinculado al turismo gastronómico ascendía a la cifra de 33 millones de euros semanales. Una cifra importante, una gastronomía pujante, un sector dinámico que va a tener su protagonismo en FITUR. El viernes 19 nos centraremos en iniciativas vinculadas a recursos de turismo cultural y especialmente en un año tan importante como el año 2018, año internacional del patrimonio, queremos destacar la pujanza, queremos destacar el valor de nuestros nueve bienes patrimonio de la humanidad. Y lo haremos también en torno a acontecimientos tan importantes como el octavo centenario de la Universidad de Salamanca, en el cual contaremos con la presencia del rector de Salamanca para hacer una presentación de las actividades del octavo centenario de la universidad más antigua de España. Y este último día de profesionales presentaremos el Club de Turismo Familiar para implicar al sector y para convertir el turismo familiar en una nueva fortaleza de nuestra tierra. El fin de semana seguiremos mostrando toda nuestra oferta turística bajo el paraguas de nuestra imagen, de nuestra nueva imagen promocional Castilla y León, tamaño familiar. presentaremos ofertas vinculadas al turismo rural, a la naturaleza, al turismo activo. Se realizarán talleres infantiles, distintas actuaciones musicales, buscando ese atractivo para los potenciales turistas. Y será importante el turismo rural como eje, como referencia de especialización en Castilla y León, intentando consolidar ese liderazgo que mantenemos desde los últimos años. Quiero agradecer a las diputaciones provinciales, a los distintos municipios de Castilla y León, la colaboración con la Junta de Castilla y León y el interés por presentar también sus diferentes propuestas de nuestra mano, de la mano de la Junta de Castilla y León, a través de los distintos días de duración de la feria. Mantenemos, por tanto, una importante, una intensa agenda institucional con las diputaciones provinciales, con los distintos municipios, con las asociaciones del sector y con entidades turísticas regionales, con el objetivo de que tengan en el stand de la Junta de Castilla y León un magnífico escaparate para presentar sus ofertas turísticas, para que se puedan conocer sus actividades y sus propuestas. Llevaremos diferentes encuentros de trabajo con distintas comunidades autónomas, con organismos nacionales e internacionales, con empresas e instituciones, así como no con operadores y con agentes de viaje internacionales. Y tendremos espacios promocionales innovadores vinculados a la oferta a través de la realidad virtual, a través de efectos tecnológicos visuales relacionados con personajes históricos de Castilla y León o con atractivos de nuestro medio natural y de nuestro entorno histórico turístico. En definitiva, con todas estas iniciativas y con algunas otras que les serán detalladas en días posteriores, queremos tener una importante presencia en Fitur, queremos seguir llevando a cabo esa importante labor de comercialización, de promoción de los atractivos turísticos de Castilla y León, queremos presentarnos como una comunidad viva, como una comunidad con un importante atractivo turístico, con una oferta turística sostenible, accesible, especializada y, sobre todo, con una oferta turística de calidad. Muchas gracias por su presencia, por su atención y estaremos encantados de responder a cuantas cuestiones quieran plantearnos. Muchas gracias.